El internet es raro, misterioso y aterrador. Es un espacio para buscar información, pero también un vacío completamente enorme, donde entre más investigas, más profundo caes. Y mientras más profundo estés, las cosas se van a poner sumamente extrañas. El día de hoy les traigo 4 casos, y les aseguro que al final de este video, le van a tener un miedo completamente inherente al internet. Sean bienvenidos al lado más horrible de internet. El p*** de venganza es un término que se refiere a compartir las fotos íntimas de una expareja de manera pública y sin consentimiento de esta. PinkMed era una página en Google que te permitía subir fotos y videos de manera completamente anónima. Algunos posts, incluso, tenían información de contacto de las personas que aparecían, así como links a diversas redes sociales. Si tú eras una chica o un chico y encontrabas tus fotos en esta página, podías mandar un ticket para que los administradores se hicieran cargo y borraran tus fotos. O al menos, eso es lo que hacían creer. Haga clic en el enlace a continuación para enviar una historia que contenga entre 500 y 2000 palabras, explicando cómo se filtró su información personal e imágenes, y enseñele al alcohol a cubrir su coño. Para que no tenga que explicar a sus compañeros de trabajo o amigas de toda la vida, el por qué un momento íntimo con el amor de su vida o una aventura de una noche borracha, ahora está haciendo que extraños en todo el mundo, busquen lubricante y kleenex. A Pink Med le encantan las chicas inteligentes y cachondas, así que comparte tu historia junto con algunos consejos sólidos sobre cómo puedes hacerte la santa con tu pareja mientras mantienes tu lado travieso a escondidas, y tu perfil será eliminado. Además, obtendrás la misma sensación cálida y confusa de cuando le fuiste infiel a tu pareja. Una vez, una persona subía su ticket desesperado y rogándole a los administradores que retiraran sus fotos, estos no hacían nada, e incluso ponían lo que escribiste a un lado de tus fotos íntimas, para que todos los degenerados que rondaban este sitio se rieran, y tú quedaras más expuesto que nunca. En noviembre del 2014, este sitio web sería retirado por el FBI, junto con una docena de más sitios similares a este, y mientras el creador de Pink Med se daba a la fuga, las otras personas que tenían sitios web similares eran arrestados. Esos juicios comenzaban. El creador de YouGutPost.com fue sentenciado a 18 años de prisión ese mismo día. En 1904, la Alianza Internacional de la Mujer fue fundada. Una ONG internacional compuesta por 41 miembros, dedicados íntegramente a la promoción de los derechos humanos de las mujeres, la igualdad y el empoderamiento femenino. Una alianza tan fuerte que tiene presencia tanto en la ONU como en el Consejo Europeo y en la Liga Árabe. Una ONG sin fines de lucro, con una misión bastante noble. El 6 de octubre del año 2020, en el aniversario número 116 de esta ONG, algo raro sucedía. Si buscabas la página web de la Alianza en Google, el sitio womensalliance.org no aparecía, y en su lugar aparecía la página womensalliance.xyz. Las personas interesadas en esta organización ahora se encontraron con esta nueva página, adornada de color azul y con el símbolo de la mujer. La página nos daba la bienvenida. Entrar. Este sitio web contiene historias de empoderamiento femenino. Algunas de estas pueden resultar perturbadoras u ofender a algunos espectadores sensibles. Este sitio no es apto para niños. Únicamente personas mayores de 18 años. Y al darle click, imágenes horrendas de mujeres en todo tipo de actos ilegales aparecían. La ventana se ponía en pantalla grande y no podías cerrarla. Te salían muchos pop-ups que te hacía imposible siquiera minimizarla. Y lo más asqueroso del tema es que en muchos metrajes que aparecían aquí, habían cintas y grabaciones donde se incluían a niñas. Todo con un material sumamente ilegal. Mientras la canción Pretty Woman era reproducida en el fondo. Este sitio web fue creado por Obok Midgot, el creador de la página kekma.ga. Página que seguramente ya conoces. Un sitio web malintencionado, repulsivo y sumamente asqueroso. Únicamente hecho desde el odio y para desmeritar el trabajo de la verdadera alianza por las mujeres. Este sitio web sería retirado más tarde de internet. Este video está patrocinado por mi propio peluche. El Mexiluche 2.0 ha salido. Se trata del perrito con el pito de fuera, con una crayola y con el perrito con suéter en miniatura. Ambos removibles vía velcro. Si quieres adquirir el tuyo, puedes comprarlo en la página de Makeship. El link está en la descripción y en el comentario fijado. Más adelante hablaré en profundidad de este peluche. Mientras, continuemos con el video. En Estados Unidos, muchos deshuesaderos subastan carros antes de, bueno, procesarlos como chatarra. Es entonces donde en páginas dedicadas a vender autos, comienzas a ver estos vehículos dañados, a precios sumamente interesantes. Como por ejemplo, este Hummer 2008, a un precio de $2,650 dólares. O este Mazda 2010, con la fascia totalmente destrozada, a solo $7,000 dólares. ¿Y qué tal esta Cherokee del 2018? A tan solo $40 dólares. Una camioneta Infinity, completamente nueva del año 2015 a $150 dólares. Y es aquí donde todo se comienza a ir abajo. En varios sitios web, ha surgido el término daño químico o por riesgo biológico. Este término no indica que el carro esté dañado químicamente o que incluye alguna enfermedad. Este término es utilizado cuando en este vehículo ocurrieron tragedias. La mayoría de estas, de personas que decidieron terminar con su vida dentro del vehículo. Pero los precios más baratos son aquellos vehículos con una historia completamente enferma. Hablamos de crímenes y en muchas ocasiones, piezas importantes para la investigación de desapariciones. Carros que necesitan venderse rápido. Y es por eso que son etiquetados con este nombre y con un precio sumamente bajo. Ya que quienes lo venden, no necesitan el dinero, necesitan desaparecer evidencia. Este término comenzó a popularizarse cuando David Parker comenzó a vender una camioneta bajo este nombre. Mucha gente lo encontró raro, ya que nunca habían visto a alguien intentar vender un vehículo bajo esa etiqueta, y menos con un precio tan bajo. Y si te preguntas quién es David Parker, pues bueno… David Parker Rye, también conocido como el asesino de la caja de juguetes. Un criminal que se dedicaba a raptar mujeres y a hacer cosas completamente asquerosas con ellas, en un remolque al que llamaba la caja de juguetes. Durante la investigación de Rye, nunca pudieron encontrar algún color. Pero lo que sí encontraron fueron látigos, cadenas, poleas, correas, barras para separar las piernas, bisturís y máquinas de descarga eléctrica. Rye lograba su cometido con un remolque de carga. Remolque que más tarde intentó vender bajo el mismo término. Rye era la persona más macabra en sus crímenes. Se comenta que en esta caja de juguetes se encontraba un espejo en el techo, para que las víctimas pudieran ver en todo momento lo que les ocurría. Rye fue sentenciado en el año 2001 luego de que una víctima escapara de su remolque, siendo condenado a 224 años en prisión. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el internet? En 2012, un texto completamente asqueroso sería publicado en internet, en un blog sobre filosofía. Al principio, la gente creía que únicamente era una persona rara tratando de compartir sus fetiches. Pero más tarde, se sabría que este texto era en realidad una transcripción de las cintas de Rye. Cintas que fueron filtradas por un agente de la policía. Estas cintas eran puestas mientras sus víctimas estaban despertando luego de haber sido raptadas. Esta transcripción es sumamente gráfica y completamente asquerosa. Y a continuación, les leeré solamente el inicio de esta. Hola, perra. ¿Estás cómoda en este momento? Lo dudo. Tienes las muñecas y los tobillos encadenados, amordazada y probablemente tengas los ojos vendados. Me imagino que tú también estás desorientada y asustada. Es perfectamente normal, dadas las circunstancias. Por un rato, al menos, necesitas calmarte y escuchar esta cinta. Es muy relevante para tu situación. Te voy a contar en detalle por qué te he secuestrado, qué te va a pasar y cuánto tiempo estarás aquí. Les acabo de leer 82 de las 7105 palabras que contiene esta transcripción. Lo más bizarro es que luego de detallar palabra por palabra lo que les hará a sus víctimas, este enfermo termina esta con la frase, ten un lindo día. Una transcripción que hubiera estado mejor si nunca hubiera sido filtrada, lejos de internet. Muchas gracias por ver el video, culones. Espero haya sido de su agrado. No se les olvide revisar el Mexiluche 2.0 si están interesados. Con su compra, me ayudarías muchísimo. El link del Mexiluche 2.0 se encuentra en la descripción y en el comentario fijado. Pueden seguirme en mi Twitter e Instagram. Los enlaces se encuentran aquí abajo. Suscríbanse al canal secundario, donde subo videos todas las semanas. Yo fui el Mexican López, aunque durante todo este tiempo estuvieron viendo a este perrito con suéter. Y nos vemos en la próxima, culones. Adiós. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold, you might need a sweater too. I'ma put a ride on ya, came from California, trying to make it a life, a school that never taught ya. Dreams of my own, I've been working from home, I can do it on my own, but sometimes it gets cold like, oh, you, you,